Hola equipo y bienvenidos a este nuevo vídeo. En este vídeo me gustaría conversar un poco sobre las promesas. Yo ya llevo haciendo una serie de vídeos sobre programación funcional que ustedes los van a poder ver aquí, en este link que van a encontrar acá arriba. Sería interesante que también los vieran, no es necesario que los vean eso sí para este vídeo en particular, pero sí les va a ayudar un poco más. Y por supuesto, vamos a ver las promesas después de que corren. Las promesas son un objeto que representan un valor que eventualmente se va a resolver y que nosotros eventualmente vamos a poder acceder a él. Una ventaja que tienen utilizar las promesas con los métodos nativos por sobre SyncAwait es de que éstas van a ser más componibles, lo cual va a permitir que nosotros podamos reutilizar cada vez más y más nuestro código. Y por ende, vamos a poder ir avanzando más rápido, siempre y cuando la utilicemos de la manera correcta. Las promesas se pueden resolver inmediatamente o se pueden resolver eventualmente en un futuro. Estas también pueden fallar inmediatamente o también pueden fallar eventualmente en un futuro. Las promesas nosotros también las vamos a poder ir encadenando. Esto quiere decir de que yo puedo tener una promesa, cuando ésta devuelva un valor puedo hacer de que ésta devuelva otra promesa, y cuando ésta devuelva otro valor puedo hacer que devuelva otra promesa. Y así yo puedo mantenerme dentro de una cadena de promesas para poder hacer más sencillo el manejo de errores y también la composición de estas mismas. Ahora, vamos al código para que puedas ver de lo que te estoy hablando. Las promesas hoy en día se encuentran de manera nativa, tanto en Node.js como en el explorador web. Así que vamos a crear aquí nosotros un par de promesas que se van a resolver inmediatamente y vamos a analizarlas un poco. Aquí nosotros hemos creado una promesa que ésta se resuelve inmediatamente y resuelve con el valor de 1. Vamos a ver qué es lo que contiene este p1. Aquí como pueden ver acá abajo, esta promesa cuando nosotros le hacemos un console.log nos indica de que es el valor de una promesa y que dentro de ésta está conteniendo el valor de 1. Ahora, si se fijan acá, esta parte es sumamente importante, nosotros no podemos acceder al valor de esta promesa si no hacemos uso del método de then. Nos va a indicar de que esto es un contenedor y que este contenedor eventualmente va a tener un valor en el futuro. En este caso en particular, nuestra promesa se resuelve de manera inmediata. Ahora, vamos a tratar de acceder a este valor. Vamos a llamar a p1 y luego de eso vamos a llamar al método de then. Aquí nosotros vamos a tener un x y x va a ser el valor que se encuentra dentro de nuestra promesa. Aquí en este caso va a ser un 1. Vamos a ejecutar y aquí nosotros vemos ahora de que tenemos la promesa que tiene el valor de 1 pero justo debajo de eso estamos imprimiendo en la consola exactamente el valor de 1. De esta manera, si es que nosotros queremos acceder a los valores que contiene una promesa nosotros tenemos que hacer uso del método de punto then. Además, nosotros también podemos hacer de que nuestro método punto then retorne otro valor. En este caso yo le voy a indicar de que retorne el valor de x más 5. Esto por supuesto me va a generar un nuevo resultado que va a ser el número 6. Y para yo poder acceder a este valor de 6 puedo llamar nuevamente al método de then y aquí puedo llamar a console.log y vuelvo a imprimir el valor de x. El valor de x acá abajo es distinto al valor de x de acá arriba porque se encuentran enclosures distintos. Ahora puedo guardar esto, lo puedo ejecutar y vemos que el primer console.log es una promesa que contiene el valor de 1 y el segundo es nuestro valor de 6. Si se fijan acá, cuando obtengo el valor y retorno dentro de mi primera llamada de then inmediatamente este valor se va a inyectar en nuestro segundo llamado de then que se encuentra aquí abajo y nosotros vamos a poder acceder a ese valor y manipularlo de manera inmediata. Sin embargo, nosotros en lugar de devolver un valor inmediatamente lo que podemos hacer también es devolver otra promesa. Esta también la vamos a resolver de manera inmediata. Vamos a devolver a devolver x y en este caso vamos a devolver más 5. Entonces finalmente vamos a tener la suma de x más 5 que en este caso era 6 más 5, así es, 7, no, 11. Vamos a ver qué es lo que esta contiene y vemos acá de que nosotros seguimos manteniendo nuestra promesa que contiene el valor de 1 y luego tenemos el valor de 11. Por lo que nosotros lo que podemos hacer es una vez de que metemos un valor dentro de una promesa nosotros podemos devolver los valores aquí mismo y estas se van a volver a meter dentro de la promesa y nosotros vamos a poder seguir accediendo a esta. Pero lo que también podemos hacer es que en lugar de devolver un valor promitivo nosotros podemos devolver una promesa y el valor que va a tener esta promesa eventualmente nosotros también lo vamos a tener acá. De esta manera, para poder seguir dentro de esta composición de promesas podemos devolver un valor o podemos devolver también otra promesa. Ahora vamos a ver otra funcionalidad ¿Qué es lo que pasa si yo dentro de esta cadena de promesas algo falla? Vamos a ver eso. Vamos a sacar esto de acá y ahora en lugar de resolver nuestra promesa dije en lugar de resolver la vamos a rechazar vamos a eliminar esto de acá y cuando la rechacemos la vamos a rechazar con un mensaje de error algo sucedió mal ahora vamos a volver a llamar a den y aquí vamos a imprimir otro mensaje esto no se va a llamar la razón por la que no se va a llamar es de que cuando nosotros rechazamos dentro de nuestra cadena de promesas con un error esta lo que va a hacer es de que se va a saltar todos los siguientes den que nosotros tenemos dentro de nuestra cadena y vamos a llamar a catch y dentro de catch vamos a tener nuestro mensaje de error con el cual nosotros rechazamos nuestra promesa voy a llamar aquí a console.log y voy a imprimir mi mensaje de error como pueden ver seguimos imprimiendo nuestra promesa y después de eso nosotros estamos imprimiendo el mensaje de error que nosotros capturamos aquí en esta línea pero sin embargo el siguiente den que se encuentra acá ese nosotros no lo estamos llevando y eso es porque como les mencionaba antes nosotros podemos ir componiendo promesas podemos devolver valores primitivos también podemos devolver otras promesas pero si nosotros devolvemos una promesa que se rechaza eso va a ser que inmediatamente nuestra composición de promesas va a ser de que en lugar de pasar al siguiente den va a pasar al catch que se encuentra al final esto es sumamente útil cuando nosotros queremos manejar efectos o queremos llamar una API y queremos escribir en base de datos de esta manera podemos escribir de manera optimista todo lo que nosotros queremos que haga nuestra aplicación y si eventualmente esta falla nosotros vamos a manejar el error solamente en una parte que es en este caso donde nosotros creamos nuestro catch que se encuentra acá ahora nosotros hemos visto solamente como podemos manejar promesas de una manera síncrona o promesas que se resuelven de manera inmediata ahora vamos a ver un ejemplo un poco más práctico de promesas que se empiezan a resolver en el futuro vamos a aprovechar también de conocer una nueva funcionalidad que se encuentra dentro de nuestras promesas además de tener el método de resolve y también tener el método de reject promise o la promesa en este caso se puede comportar también como una clase así es que lo que vamos a hacer es de que vamos a llamar a un timer y en este timer vamos a transformarlo en una función que recibe un argumento de x y aquí vamos a devolver una nueva promesa así es que llamamos a new promise y new promise recibe una función y esta función recibe resolve resolve y también recibe reject aquí nosotros lo que vamos a hacer es de que vamos a utilizar un timeout y le vamos a indicar de que queremos que este timeout se resuelva o resuelva la promesa luego de que este timeout se haya ejecutado y lo vamos a resolver con el valor que nosotros le estamos pasando en nuestro x o el valor que está recibiendo nuestra función de timer que es x y esto vamos a indicar que queremos que se resuelva después de 500 milisegundos vamos a ver esta función un poquito más en detalle creamos una función que se llama timer que recibe un argumento de x esta función retorna una instancia de una nueva promesa esta clase de promise recibe una función y esta función se le van a pasar al argumento de resolve y reject ambos son funciones luego de eso nosotros estamos llamando a un setTimeout en el fondo es para poder retrasar la ejecución o la resolución de esta promesa y luego de eso nosotros creamos esta función de acá que le estamos pasando a setTimeout y aquí nosotros llamamos a resolve y le pasamos el valor de x que es el que nosotros le pasamos a nuestra función de timer y después de eso le indicamos de que nuestro timer se tiene que ejecutar después de 500 milisegundos en este caso nuestra función no debería ser un timer debería ser un delayed así que lo vamos a dejar como delayed ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a realizar una lógica un poco similar a la que se encontraba antes vamos a llamar a delayed y le vamos a pasar el valor de 7 7 dije luego de eso por supuesto acá nosotros vamos a poder llamar a un console.log y le vamos a pasar este valor de x para que podamos ver que es lo que nos devuelve vamos a aprovechar de comentar todo este código que se encuentra acá para que no nos moleste ahora si lo ejecutamos rest is not defined y es porque se llama resolve aquí está ahora si ahora lo ejecutamos y vemos de que en este caso nuestra consola se demora un poco en mostrarnos el resultado y es porque se demora 500 milisegundos ahora vamos a empezar a componer esta composición de promesas o esta cadena de promesas vamos a hacer de que me devuelva nuevamente un delay pero le vamos a decir de que tiene que ser un 7 más 7 o sea 12 no 14 nuevamente llamamos a dem y ahora vamos a ver que es lo que contiene este valor 14 inmediatamente ahora sin embargo lo que pasó fue de que esperó un segundo completo antes de poder mostrarnos los distintos resultados en la consola y yo lo que quiero hacer es mostrarles a ustedes de que primero me imprima 7 y luego me imprima 14 así que vamos a hacer eso para eso vamos a tomar esto que se encuentra acá lo vamos a recortar y vamos a transformarlo en una función normal y en este caso no es 7 y 7 vamos a hacerlo con X perfecto ya vamos a un console.log de X y ahora vamos a imprimir muestra 7 y después muestra 14 vamos a aumentar un poquito más este timer para que se pueda ver mejor muestra 7 y luego de que se termine el timer nos muestra 14 esto es más que nada porque lo primero que nosotros hacemos es de que ejecutamos nuestro delay con un 7 pero este se demora 900 milisegundos en resolverse casi un segundo luego de eso nosotros imprimimos este valor de 7 después de eso retornamos otra promesa que se resuelve nuevamente en 900 milisegundos y lo que hace es que toma el valor que resolvió la promesa anterior y le suma el valor de 7 por ende cuando esta promesa se vuelva a resolver el valor que en este caso va a ser el de 14 se va a inyectar en nuestro siguiente den así es que aquí nosotros vamos a poder acceder a ese valor nosotros podemos resolver nuestras promesas con este timer en este caso o también las podemos resolver de una manera síncrona como por ejemplo cuando llamemos a una API obviamente nosotros este tipo de promesas también podemos agregarle un catch aquí al final y no quiero que se llame X quiero que se llame E así que lo vamos a cambiar ahora obviamente nuestro catch no se va a mostrar pero lo que sí podemos hacer es que vamos a agregar ahora otra línea donde en lugar de imprimir en consola el valor lo vamos a rechazar esto lo podemos hacer con un promise.reject o también podemos crear una promesa como nosotros lo hicimos acá arriba en delay y pasarle el valor de reject luego de 900 milisegundos pero por ahora lo vamos a rechazar con sencillamente hubo un error y una carita triste ahora lo ejecutamos 7 14 y luego salta inmediatamente a hubo un error hasta ahora hemos trabajado un poco con la API de las promesas hemos visto cómo podemos resolver valores inmediatamente también cómo los podemos rechazar inmediatamente y también hemos visto cómo podemos resolver promesas eventualmente en un futuro en este caso lo hicimos con un timer esto es para simular cuando nosotros hacemos por ejemplo llamados al servidor o como cuando escribimos en base de datos que por lo general no vamos a tener una respuesta inmediata se va a demorar un poco en respondernos ahora esto sencillamente ha sido una simulación ahora nosotros tenemos que empezar a trabajar con data real por lo que vamos a hacer uso de la API de fetch de una manera sencilla para que vayamos a buscar datos a una API JSON placeholder si es que vamos a eliminar esto y en este caso como estamos trabajando en Node nosotros no tenemos acceso a fetch por lo que vamos a instalar isomorphic fetch nos salimos instalamos instalamos isomorphic fetch y aquí nosotros ahora podemos acceder a index y vamos a llamar a isomorphic fetch eso lo que va a hacer es de que nos va a dejar disponible de manera global la API de fetch así es que ahora vamos a llamar a fetch le vamos a pasar una URL que justamente yo la tengo que tener por acá copiada aquí está vamos a hacer este llamado a la API de users y luego de eso vamos a llamar a den luego de eso lo vamos a transformar en JSON y ya finalmente vamos a poder ver el valor que esta nos devuelve ejecutamos y aquí vemos el valor que nos devolvió las promesas y también la API de fetch vienen a resolver un problema que existía antes que era cuando estábamos trabajando con el continuation passing style o cuando a nuestras funciones le estamos pasando un callback voy a revisarlo de una manera muy superficial pero es más que nada para que se hagan una idea de cómo se hacían los llamados antes entonces lo que vamos a hacer es de que voy a hacer uso del signo de dólar solamente para simular la API de jQuery y aquí voy a pasarle la URL que acabamos de utilizar esto lo que hacía era de que recibía un callback con la respuesta y aquí en este caso si es que yo quería hacer otro llamado sencillamente tenía que volver a llamar a esta API y llamar a otra cosa como por ejemplo los posts y así sucesivamente el problema era de que si es que en algún momento aquí me aparecía un error yo tenía que empezar a manejar todos los errores acá con un if error y aquí yo tenía que lanzar mi error y tenía que hacer exactamente lo mismo aquí abajo y por cada uno de estos llamados que tomara que realizara utilizando continuation passing style y no las promesas yo tenía que estar necesariamente manejando el error en cada una de estas etapas pero con las promesas además de nosotros poder ver el código de arriba hacia abajo también podemos manejar todos los errores en un solo lugar en este video vimos cómo podemos utilizar las promesas cómo podemos resolver y rechazar valores de manera inmediata y también cómo podemos resolver y rechazar valores pero en un futuro vimos también un uso práctico en el cual nosotros podemos utilizar promesas y también vimos la comparación o el problema que está resolviendo comparado con continuation passing style o cuando nosotros utilizábamos callback que recuerda había que validar siempre el error bueno chicos este fue el video de la semana espero que les haya gustado si te gustó no olvides darle click en me gusta y suscribirte y si no te gustó también dale click en me gusta y suscríbete déjame en los comentarios que otro video te gustaría que yo hiciera y si deseas profundizar en más materias acá abajo te voy a dejar un link con acceso a todos mis cursos hasta la próxima y chao y chao y chao Gracias por ver el video.